Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace, en esta ocasión aprenderemos a como desframentar un disco duro sólido en Windows 7, 8 y 10, ¿es recomendable hacerlo? pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web, ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte, ahora comencemos, los dispositivos o herramientas de uso informático son de vital importancia en la sociedad, por estos tiempos tal es el caso de la PC, laptop y entre otros equipos de esta naturaleza, ya que desde estos equipos se pueden realizar labores que van desde el entretenimiento hasta labores de trabajo, bien sea desde tu casa u oficina, en general se trata de elementos muy importantes, sin embargo es necesario conocer la manera de reemplear adecuadamente los mismos con la finalidad de conservarlos, en tal sentido debes saber que entre las partes más relevantes de estos equipos encontrarás los discos duros, que son los que guardan la información de los sistemas operativos, así como la data, que manejes con respecto a tus archivos de trabajo, estudios o entretenimientos Definición de desfragmentación de un disco duro sólido Usualmente a medida que almacenamos archivos en los discos duros, estos se van desfragmentando La fragmentación es un fenómeno en el que las partes de los archivos se almacenan en diferentes sectores de nuestro disco duro, lo óptimo sería que dichos fragmentos se almacenaran en el mismo lugar, el hecho de que el disco duro se vaya fragmentando tendrá un impacto directo en el rendimiento, haciendo que el acceso a los archivos del sistema sea más lento Pasos para desfragmentar un disco duro SSD Deberás tener en cuenta los siguientes pasos para desfragmentar tu disco duro en los sistemas operativos vigentes de Microsoft Windows 10, 8 y 7 Por supuesto, lo primero es identificar la versión del sistema operativo que posees y una vez hecho este paso debes seguir el proceso En Windows 7, en el caso de Windows 7, pulsa sobre el botón Inicio y en el campo de búsqueda y escribe la palabra Defrag Verás una aplicación con nombre desfragmentación de disco o DICS, Desfragmenter Pulsa sobre el mismo y se abrirá una ventana emergente Elige tu unidad de disco duro y procede a pulsar sobre el botón desfragmentar el disco Verás que inicia proceso y una vez más se aclarará y se dará por tardar varios minutos dependiendo del nivel de data que tenga el disco En Windows 8 y 10, dispondrás de varios modos de hacer este proceso, pues podrás realizarlo pulsando el botón de inicio y escribiendo la palabra Defrag en el campo de búsqueda Dependiendo del idioma de configuración de Windows, tendrás opciones de Defragment and Optimization Drive o Defragmentar y Optimizar Drivers Pulsa esta aplicación Se abrirá una ventana emergente donde verás los dispositivos que puedes seleccionar Seguramente hallarás el disco duro de tu PC Procede a seleccionar y pulsar sobre el botón optimizar Verás como inicia el proceso que puede tardar varios minutos dependiendo del nivel de datos que tengas en tu disco duro Por último, vamos a conocer las ventajas de Defragmentar un disco duro La principal es que el acceso a los archivos será más rápido Ya que se eliminan los espacios que pueden haber entre cada parte Reduce el movimiento del disco duro, lo que podrá extender un poco la durabilidad del mismo Así como ayuda para el acceso a los archivos cotidianos También el arranque del sistema será más rápido Las aplicaciones arrancarán más rápidamente Y también se reducirán errores con los archivos de muchas veces que son producto de la Defragmentación Esto ha sido todo por este video Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en una próxima amigos